¿La gente gasta más dinero y compra más litros o gasta el mismo presupuesto y compra menos litros? Indudablemente que el cliente, como bien dijiste vos, se acerca al surtidor, no pide darme 10 litros y eso que dijiste primero, llenar el tanque, es una rareza. Es una utopía. Exactamente, es una rareza, solamente el que tiene un viaje muy largo y bueno, tiene que hacerlo y lo hace. Pero la gente viene y te pide cargarme 500, cargarme 1.000 pesos, eso es lo común, por lo menos en los pueblos del interior, no así en las estaciones probablemente de la ruta, que como decía, si uno tiene un viaje más largo, se dice bueno, cargame 2 o 3.000 pesos. Pero personalmente yo lo he visto y he atendido al cliente, porque a veces bajo a la playa atenderlos, cuando hay picos así y de paso uno conversa con dos consumidores y les pregunta, si están conformes, si están bien atendidos y todo así. Me dicen no, realmente seguimos cargando la misma cantidad de pesos, no litros y además a veces hasta venimos 2 veces en el día. Y te pregunto por qué venís 2 veces en el día a veces a perder tiempo en la cola, a veces para que te atiendas. No, porque si le pongo todo, cuando vuelvo a mi casa me usa el auto de mi señora, mis hijos y no me dejan mis 5.000. No me dejan el auto vacío cuando yo no lo necesito. O sea, se ha llegado a un extremo de que la gente solamente carga lo que va a ocupar. ¿Por qué? Porque su presupuesto ya no le alcanza, porque el consumo ha caído en los productos premium y se ha trasladado a los productos clásicos que son hasta super y el gasoil común. Y además porque esta actividad económica en el país ha ido disminuyendo. Más en este mes que habían comenzado las clases, mucha gente desvió parte de su presupuesto para útiles escolares y ropa colegial. Entonces se ha producido, comparativamente con igual meses del año pasado, una caída en las ventas que es bastante significativa.